Canales de YouTube hay muchos, pero con credibilidad, pocos como el Demócrata, donde la verdad se revela y la mentira se aclara. En el Demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda, asumiendo un solo compromiso, y eres tú. ¿Cómo lo hemos adelantado por nuestra plataforma de Twitter, arroba el Demócrata RD, y nuestro Instagram, las cajas fuertes de Jan Alain? Vamos a compartir con ustedes en gran medida muchos de los hallazgos que van a ser determinantes, claves en este proceso de la operación Medusa. Por supuesto, sin comprometer la investigación, le corresponde al Ministerio Público dar a conocer no solo al país, sino a los tribunales, el juzgado de instrucción del ámbito penal del Distrito Nacional, con la jueza Kenia Romero como responsable una vez más de conocer este caso. Pero nosotros vamos a adelantar todo lo que es posible sin afectar la investigación para seguir descodificando cómo funcionaba este entramado. Hay mucha gente que me ha dicho, pero Francisco, entramado, sí, entramado de corrupción. Y es que no se puede tapar el sol con un dedo. Vamos a hablar también en el día de hoy sobre las villas de Jan Alain. ¿Sabía usted cuántas propiedades tenía el ex procurador Jan Alain Rodríguez? Yate de lujo increíble. ¿Cuál fue toda la propuesta luxury de Jan Alain? ¿Qué fue lo que declaró en su declaración jurada al inicio de la función pública para el año 2012, cuando fue director del CIRD? ¿Y cómo terminó Jan Alain en términos de dinero? ¿Cuál es el rol de Danilo Medina? ¿Qué tanto sabía Danilo Medina de estas operaciones? No solo en el supuesto, sino en la práctica. ¿Cuál era el vínculo más allá del presidente y del procurador en términos políticos, partidarios, económicos? Se los revelo en solo minutos. Y vamos a hablar del escape de los cómplices y colaboradores cercanos de Jan Alain. ¿Sabía usted que no solo fue Jan Alain quien trató de salir del país, sino que algunos de sus colaboradores más cercanos aprovecharon la información en tiempo real, todo lo que estaba pasando, lo que se le venía y lograron escaparse algunos. Le doy los nombres por acá con su amigo Francisco Tavares, el demócrata, el hijo de Don Pancho y Doña Fela. Un saludo a mis padres. Bendiciones como de costumbre para cada uno de sus viejos, de la familia. Lo muy importante de todo es eso. Tener la frente en alto para poder predicar con el ejemplo nuestra amada República Dominicana. El principal regalo que nos puede dar usted es suscribirse a nuestro canal de YouTube, El Demócrata y Más Allá de la Curva. Por acá somos ya más de 117 mil suscriptores. Denos un like, déjenos sus comentarios, pero compartan nuestro contenido suscribiéndose. Así que un saludito a todos ustedes que están en línea, como siempre, conversando con un servidor. Bendiciones a mi gente de Europa, de New York, de Boston, de Pensilvania, de Bethlehem, de todo Canadá, Italia, España, de acá, de la zona norte, este, de todos los rincones de la República Dominicana. Vamos a arrancar de inmediato con los detalles de las cajas fuertes. Miren, ha sido un patrón recurrente en cada una de las operaciones ver cómo las caletas, que es como se le denomina precisamente a los refugios del dinero en efectivo, han sido sustituidas por cajas fuertes. Un elemento común que no escapó precisamente a estos más de 38 allanamientos que se han estado realizando todavía a apartamentos de lujo, a villas, a oficinas. Casi en cada propiedad parece una partitura. Cada quien con cajas fuertes en formato, tamaño increíble. Prendas de alto valor, documentos valiosos, discos duros, pendrive, información clave encriptada en las nubes, expedientes, muchos hallazgos. Altamente sensible. Jan Alain no fue la excepción con una caja fuerte de proporciones descomunales y elementos que comprueban precisamente que Jan Alain estaba informado en tiempo real de todo lo que acontecía. Y es un elemento reiterativo que no se puede dejar de señalar y que muchos de ustedes pueden decir, pero Francisco, tú cansas con el tema de que Jan Alain estaba enterado, de que Jan Alain sabía. Es que mire, hacer el juego, planificar, reaccionar, como lo hizo Jan Alain y su equipo con la estrategia de victimización, de hacer ver que es una persecución, no solamente conlleva evidentemente la manipulación de la opinión pública, es una mente macabra, es alguien calculador, sumamente frío. Y que denota el peligro que representa Jan Alain, no solo siendo servidor público con tanto poder, un procurador general de la república, el primero en ser sometido a la acción de la justicia en la historia republicana, sino que dejar ni nada la procuraduría. Señores, el encargado de tecnología, que esté imputado y apresado en la procuraduría, a propósito de todo lo que se encontró en las cajas fuertes de este entramado y de Jan Alain borró toda la información comprometedora de lavado de activos, de protección, de información sensible desde el punto de vista de los archivos penales, dejaron archivos espías, conexiones para acceder a toda la estructura, la infraestructura tecnológica de la Procuraduría General de la República, en la actual gestión, más todo lo que hemos señalado, que hay que seguir destacándolo del personal que les responde a ellos. Ahora, la seguridad que usted tiene que tener para, al margen de todo lo que yo le he señalado, enriquecerse ilícitamente y usted tener tanta confianza como que instale cajas fuertes en su oficina, en su casa, en sus villas, y allí mismo maneje información valiosa, como que nunca lo iban a llanar, que nunca lo iban a perseguir, la cantidad de dinero en efectivo, que no hay forma de que entre al sistema financiero sin que haya generado alertas. Y estamos hablando, usted sabe de cuántos millones, estimados que sobrepasa este entramado de corrupción encabezado por el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Más de 6 mil millones de pesos. Imagínese usted, entonces cuando estamos hablando del rol de las cajas fuertes, tómelo desde dos puntos de vista, de la cantidad de relojería, de prendas, de diamantes, de todo lo que usted se puede imaginar, hasta inversiones, títulos de colocación de ese dinero, información que compromete a testaferratos, a entramados, a empresas. Y créanme que cuando le digo que las cajas fuertes va a ser un elemento clave, incluso para comprobar en gran medida hasta dónde llega la mente macabra de Jean Alain. Eso lo vamos a ver dentro de muy pocas horas, porque precisamente la jueza Kenya Romero ha fijado la audiencia del conocimiento de la medida de coerción para el día viernes. Eso se tomará sábado, domingo, lunes, podremos tener un fallo, con suerte, entre martes y miércoles, estimo yo, de la próxima semana, pero usted verá cómo este expediente, uno de los más extensos, la Operación 13 de la Lotería Nacional, con todo ese grupo encabezado por Dicens, perremeísta, funcionario de este gobierno, con nombre y apellido lo digo, porque hay gente que sigue creyendo que la corrupción solamente es del PLD, no, es del PLD, es del PRM, es del sistema completo. El expediente de la Operación 13, ¿usted sabe cuántas páginas tenía? 185 páginas. De la Operación de los Antipulpos, 185, 190 páginas. La Operación 13 no llegaba a 90, los Antipulpos no llegaban a 200 páginas. Y usted sabe de cuánta la Operación Coral, 200 y tanto de páginas. Esta medida de coerción tiene más de 300 páginas documentadas. Entonces, ese jueguito de mucha gente que se va con el amague, que se va con el swing, creyendo que este caso, Jenny Berenice y Wilson Camacho y la Procuraduría encabezada por Doña Miriam, que se ha retirado del proceso y ha delegado en Jenny Berenice, pero la Procuradora no puede renunciar a ser la Procuradora. Pero en efecto, mucha gente que desde el inicio comenzó a decir, ah, que es un cheque de 34 millones de pesos. Nosotros vamos a explicar aquí de qué se trata ese cheque de 34 millones de pesos. y cómo es la estrategia procesal de ese Ministerio Público, brillante Ministerio Público, porque en materia de derechos, lo que reclaman los abogados de todos estos casos, el propio Jan Alain, cuando llama al sol de la mañana, cuando llama a la Z, cuando le da la entrevista acabada, ¿qué es? Que no lo han llamado, que no lo han entrevistado. Los abogados comienzan a solicitar tiempo, a aplazar las medidas de coerción, porque entienden que el Ministerio Público tiene que hacer precisamente público todo el expediente y todas las pruebas. Eso es en los tribunales. Si usted quiere armar su defensa, usted lo que tiene que saber es que se le imputa a esos ciudadanos que forman parte de este entramado de corrupción encabezado por Jan Alain y Compartes. Jan Alain y Compartes van a enfrentar un expediente con más de 300 páginas y más de 6 mil millones de pesos distraídos. Esto no es un chequecito de 34 millones de pesos. El cheque de 34 millones de pesos es una prueba, una de las cientos de pruebas que documentan cómo funcionó ese desfalco. La señora Elizabeth Medina Sánchez, que nosotros explicamos en detalle cuál fue el rol que jugó como encaleada de almacén. No vaya usted a creer que eso es un testimonio de una persona que se robó abanico y televisores del almacén. No. Ese es un testigo que va a permitir en la administración de este proceso que se pueda explicar la dimensión de todo lo que hizo Jan Alain y Compartes con los directores de todas las unidades, de la gran mayoría de las unidades que están comprometidas durante esos cuatro años en gestión de Jan Alain de la Procuraduría General de la República. Ahora, recuerde que el efecto sorpresa es de quien lo da y el Ministerio Público saca una parte y la ventila. Pero, ¿cuál ha sido el esquema? Que cuando se enfrentan al juez que conoce la solicitud de un caso complejo y de medida de coerción como este, una vez más, como lo estableció la magistrada Mirna Ortiz, brillante, fiscal también, miembro del equipo del Ministerio Público, excepcional mujer, allí, Jenny Berenice y Wilson Camacho se llevan a los laures, pero Mirna y todos los técnicos y todo el personal comprometido con esta gestión, el personal militar, policial, los peritos forenses del Ignacif, la gente de tecnología, están dándolo todo por el todo, tienen pruebas, oígame, para que Jan Alain sea condenado a 40 años, pero no porque lo digo yo, es que está un expediente bien estructurado de más de 300 páginas y el país se va a atrevecer con todo lo que va a salir allí, este es uno de los casos, de los casos complejos, de los más complejos, uno supera al otro y de inmediato yo le voy a hablar ahora de las villas, de los yates, no solo de las cajas fuertes, como le he dicho, con dinero, con gran suma de dinero en efectivo, con documentos comprometedores del Tata Ferrato, con los cómplices identificados, con prendas valiosas de todo, incluso con elementos que denotan la manipulación, la información y el espionaje que Jan Alain tenía montado mientras estuvo libre a la Procuraduría General de la República. De inmediato le doy los detalles que no se puede quedar Danilo Medina y el rol que jugó Jan Alain para Danilo en términos económicos, políticos y electorales. De inmediato. Gana con el Demócrata, un concurso que permitirá devolverte un poco de lo que me has dado, desde celulares, tabletas, gadgets tecnológicos, solo necesitas seguir nuestros canales de YouTube del Demócrata y más allá de la curva, ir a nuestra cuenta de Instagram arroba el Demócrata RD y darle mention con el hashtag a dos amigos gana con el Demócrata. Espero que seas uno de los ganadores, cada lunes estaremos compartiendo estos grandiosos premios pensados para ti. Muchas gracias por continuar con el Demócrata, un honor, suscríbase en este momento si no lo ha hecho, si conecta con nuestra propuesta, recuerde que este es un proyecto de todos, lo que nosotros le pedimos para que nos apoye es que se suscriba, es gratuito, es prácticamente anónimo, nadie sabe si usted está suscrito o no al Demócrata, recibe las alertas, ser de los primeros en chatear en tiempo real, en compartir con nosotros por acá y esto hace que el algoritmo de YouTube haga que se recomiende mucho más por la cantidad de like, así que denos un like, no se quede indiferente, comparta por WhatsApp, a propósito, lo dejo debajo el enlace para que se sume a nuestro grupo de WhatsApp, todo lo que quieran, las camisetas del Demócrata, las gorras del Demócrata para que forme parte del team del Demócrata, nuestra taza y todos los souvenirs totalmente gratis, vamos a comenzar con las entregas, estamos recibiendo la solicitud con su dirección de la oficina de la casa y vamos a estar muy pronto mandándole a todos los que se han sumado, que están suscritos, que nos envían la captura de 10 personas que nos siguen en Instagram, que vamos ya rumbo a los 90 mil seguidores en el Instagram y por acá en YouTube vamos a estar premiando su fidelidad, además gana con el Demócrata el hashtag todos los lunes estamos regalando teléfonos celulares, computadoras, tabletas, miren, vamos a arrancar con el tema de los yates y las villas, dentro de las propiedades de Jean Alain en casa de campo se allanaron varias villas, una de ellas rentada, alquilada por Jean Alain que era utilizada por él y su familia para estar muy vigilante del proceso de construcción de una mega villa lujosa, multimillonaria propiedad en fase de terminación con gimnasio, con spa, con todos los muebles, señores, es indescriptible la inversión en este tipo de propiedades lusurit de alta gama de Jean Alain en casa de campo, usted sabe que un yate también Jean Alain asimismo una persona que era auxiliar hace 15 años en el propio ministerio público que ejerció como abogado pues termina teniendo yates de lujo, villas multimillonarias, un local de condominio en galerías residenciales en La Julieta, un inmueble multimillonario en la calle Severino Cabral número 34 en La Julieta, el apartamento en Torre de Luz 2 en Piantini que lo vendió en el año 2018-2019 en cerca de 600 mil dólares, el apartamento en el edificio Gabriela 19 en Piantini, la villa vacacional en Casa de Campo que le he citado, otro apartamento en Logroval 14 en Piantini, multimillonario de valores astronómicos, otro apartamento en Torre del Sol de Oro en Naco, un inmueble en el Boulevard de Altos de Chabón en La Romana, otra villa en Bahía de Chabón en La Romana, señores, un real estate tenía en Casa de Campo en La Romana, Jean Alain, en la avenida Jiménez de Moya en La Julia, otra propiedad, estamos hablando de un patrimonio indescriptible, injustificable, inexplicable, entonces yo quiero que usted vea las imágenes y que usted pueda y nosotros por la privacidad y por el rigor, los principios, no mostramos las imágenes que tenemos porque involucran a los dos hijos de Jean Alain, a su esposa y yo creo que esa familia ha cargado muy pesado, si hay algo que a mí me choca que me apena, se lo digo de manera sincera, es precisamente esos niños de Jean Alain, su esposa que nada tienen que ver y es una familia que tiene que pagar el precio de un padre, de un esposo, de un hijo, de un hermano, hay que ver qué piensa Maybé, que la madre de Jean Alain, algo que también llamó mucho la atención, quizás exaltada, preocupada, en la desesperación, preocupada por su casa, por los trates, justificando a Jean Alain, pero vamos a dejar a su madre quieta, a sus hermanas también, pero hay que respetar eso y hacer empatía con sus hijos y con la esposa de Jean Alain, eso a mí me parte el corazón, a él no, a él, que pague la consecuencia, pero ninguna familia merece y ningún niño merece sufrir como sufren los niños cuando se habla y se ve, eso no se supera, es indescriptible, es un patrimonio multimillonario de Jean Alain como lo he descrito y eso va a ser parte de lo que va a salir a relucir también como elemento de prueba, porque al final aquí no estamos hablando de 100 y de 200 propiedades de 200 millones de pesos, estamos hablando aquí de más de 1.000 millones de pesos y cuidado, solo en inmuebles y aquí le hemos perdido el respeto a los millones, aquí se habla de 500, 700, 1.000 millones de pesos, como si usted estuviera hablando de 1.000 pesos, de 10.000 pesos, increíble, mire, otro elemento clave que anunciamos en nuestra cuenta de Twitter que íbamos a detallar y a compartir con todos ustedes cómo nos caracteriza de una manera llana, directa, a veces me salto y tengo que calmarme, no es fácil tanta información, tanto dato que uno recibe y ver cómo se burlaron de este pueblo, cómo no hubo límite, no hubo ningún reparo. Señores, Jean Alain cuando trató de salir del país tenía tiempo ya con la información de lo que venía y parte de lo novedoso de todo esto es que no fue nada más que trató de irse, sino que parte de sus cómplices imputados, más de 20 personas y solo hay 7 presas, porque hay varios prófugos que salieron del país, que se fueron a España, que viajaron a Francia, que se fueron a Europa, que salieron hacia Estados Unidos de tránsito y de ahí están en destino desconocido y eso es parte de lo que se va a conocer también muy pronto, los detalles, una de estas personas es Rafael Canó, Estefano Canó, pieza clave en el entramado que logró evadir precisamente las cuestionadas alertas migratorias, te ve, que no se le puso un impedimento de salida por respetar el Estado de Derecho porque no había forma de hacerlo sin presentar un sometimiento y que se escapó, que se distrajo del proceso y cómo lo hizo, cómo logra el señor Rafael Canó irse días antes de que Jean Alain generara todo el revuelo que generó tratando de viajar por el aeropuerto internacional de las Américas por la línea de Spirit y todo lo que ya conocemos del avión que se devolvió y que no pudo salir precisamente porque ellos manejan información, digo manejan en presente porque siguen manejando información de gente que está al servicio de ese entramado de esos corruptos activa en la Procuraduría General y usted dirá pero por qué no lo cancelan qué es lo que pasa con doña Miriam Jenny Berenice Wilson Camacho no es que son pendejos Jenny Berenice Wilson Camacho y ese equipo de la Procuraduría General saben muy bien que están infiltrados pero la dichosa ley de función pública de carrera administrativa protege a todos esos empleados es que no es fácil el PLD dejó amarrado en todas las instituciones una gran cantidad de empleados cómplices corruptos que no solamente se prestaron para robar para enriquecerse que hicieron el trabajo sucio porque usted cree que Jan Alain fue nada más con 15, 17 personas que logró llevarse más de 6 mil millones de pesos usted cree que ese caso del mayor general Adán Cáceres de la pastora fue nada más Núñez de Ace la pastora Irón Tener Flete Tener no hay una gran cantidad en todas las instituciones públicas no son todos los nombrados en los gobiernos del PLD que son corruptos no se puede generalizar pero hay una gran mayoría que no se pueden cancelar que no se pueden retirar de sus funciones que no se pueden degradar porque están protegidos por una ley y ese es el debate que hay que generar aquí y mire antes de llegar a la conclusión no se me puede escapar el elemento de Danilo Medina usted sabía que en gran medida el dinero que Jan Alain sustrajo con sus cómplices de toda esta estructura de corrupción en la fabricación de cárceles remodelación de cárceles en la compra de equipamiento médico de cama de cubrecama de uniformes de comida no fue para su peculio personal solamente Jan Alain cumplía con una función óigame bien de financiamiento político para la campaña del danilismo para financiar movimiento político que presidía Jan Alain que dirigía ese equipo y en gran medida mucho del dinero que se distrajo de los concursos de las adjudicaciones de las compras desde la Procuraduría General de la República se utilizaron para financiar misiones políticas del PLD del danilismo y usted cree que eso Jan Alain lo hizo porque a él le salió de su voluntad déjame armar este esquema déjame yo montar esta estructura para financiar las aspiraciones del presidente Danilo Medina las reelecciones de Danilo Medina para financiar senador y diputado y candidato alcalde que le respondían a Danilo Medina Jan Alain iba a hacer eso de motus propios sin conocimiento de Danilo es verdad usted cree que todas esas operaciones multimillonarias de cientos de miles de millones de pesos Jan Alain lo iba a hacer para beneficiar políticamente a Danilo económicamente al gobierno de Danilo al PLD al comité político y Danilo no sabía nada yo quiero que usted me diga si se puede llegar a tener esos yates esas villas esas lujosas propiedades todas esas cajas fuertes todas estas cantidades de dinero está entramado beneficiando a los colaboradores y familiares más cercanos de Danilo al comité político al PLD y Danilo no sabía nada es verdad usted cree que el expresidente no sabía nada de lo que hacía Jan Alain les leo recuerde suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales bendiciones un honor conectar con ustedes como cada día el demócrata multimedia un concepto para construir una mejor república dominicana desde la independencia y la criticidad nuestro diario digital el primero y único especializado en solo análisis de las informaciones sociales y políticas más allá de la curva en los temas sociales e internacionales por YouTube el canal del demócrata para los temas de análisis políticos en TikTok en un minuto informamos y creamos conciencia para los más jóvenes en Facebook las denuncias sociales y las críticas al sistema que nos acompaña sobre todo en Twitter estamos creando la posición de Estado y en Instagram estamos dándole seguimiento desde el demócrata a la cotidianidad acompáñame en este 360 del discurso de la crítica y las propuestas les espero